La UNAM León realizará este miércoles 16 de agosto el webinario Diseño de Prototipos para Productos y Servicios en Saludo a la Cruzada Nacional de Alfabetización con la participación de la comunidad universitaria y emprendedores apoyados por el Ministerio de la Economía Familiar. UNAM Managua el lunes 14 de agosto inauguró el Diplomado Internacional Cambio Climático y Construcción de Inventario de Gases de Efecto Invernadero como parte de la Alianza Estratégica entre la Secretaría del Cambio Climático de la Presidencia de la República, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO Nicaragua. La Universidad Nacional Agraria, sede Jugalpa, realizará el sábado 19 el acto de graduación y entrega de títulos a 28 nuevos profesionales en las carreras de Ingeniería en Zootecnia y en Ingeniería Agronómica. Los investigadores de la UNA dan continuidad al proceso de trabajo de fitomejoramiento participativo de maíz con productores de comunidad El Cacao en San Miguelito, Río San Juan. La meta es el desarrollo de una nueva variedad de maíz mejor adaptada a las condiciones climáticas de la zona. La Universidad Nacional de Ingeniería realizará el 16 de agosto desde la Facultad de Tecnología de la Construcción una conferencia titulada Concreto Premezclado Seco, dirigido a los estudiantes de cuarto y quinto año de la carrera de Ingeniería Civil. Tania Sirias, TV Noticias.